Con este gesto lo que queremos dar es un paso más en esta justa labor de memoria democrática y la importante representación del Gobierno en esta presentación es precisamente una forma de visualizar, una forma de visibilizar un compromiso en el que seguimos dando pasos, ese compromiso con la memoria democrática y en el que vamos a seguir dándolos desde el convencimiento de que sin memoria no es posible avanzar en sociedad bajo principios éticos y justos. Hoy sumamos a estas tres figuras al elenco de retratos, ya sabéis que hay un salón de retratos de todos los presidentes o vicepresidentes, que es una manera más de contribuir a la historia, a la permanencia y algo muy importante para toda sociedad, a la memoria. Quiero agradecer a Maya, la artista, este trabajo, que acogiera este encargo y, desde luego, el magnífico resultado que hoy nos has presentado porque impresionan por su realismo, nos decíamos, hasta ese reflejo de las gafas y, bueno, pues esa capacidad que tiene de transmitir quizás esa parte más humana en el que has puesto ese empeño. Me atrevo a decir que representan una coralidad de lo que era la realidad política de Navarra entonces, una realidad política que desgraciadamente no pudo, no pudo o supo, no supo convivir, pero que refleja nuestra historia y creo que, como la presidenta, creo que hacemos con esto un acto de justicia. Y nada, fue muy interesante trabajar con los tres personajes que son bastante diferentes entre sí, tenían cada uno de ellos unos atributos curiosos que se daban muy bien a la hora de trabajar la técnica.